saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín no había estado publicando vídeos en el canal porque estoy en este hermoso lugar admirando la naturaleza que tiene te voy a hablar en este vídeo sobre las plantas trepadoras y algunos detalles que hemos encontrado en este lugar súper hermosos sé que te van a gustar los tips porque ya sabremos cómo hacer que las hojas de los potos crezcan desde ese tamaño si puedes observar son hojas grandísimas y ya sabemos qué hacer para que estén así en nuestro jardín así que espero que disfrute este vídeo informativo te voy a mostrar otras bellezas de este lugar que vamos a estar admirando así que espero que te quedes hasta el final hablarte sobre las plantas trepadoras o colgantes y mostrarte estos ejemplares es un deleite para mí si vas a colocar plantas trepadoras en balcones terrazas o pérgolas sabrás que por su desarrollo tendrás una planta que te va a exigir poda también te va a exigir cuidados básicos esto es para mantenerle el porte la coloración de las hojas entre otros elementos porque si no tiene una vista ornamental sino desgarbada no se verá muy bonito debes también tomar en cuenta el lugar que va a ocupar porque esta planta colgante o trepadora va a asomarse en todo el terreno en donde le hayas posicionado por eso temblaré sobre el sistema de raíces y te diré el lugar donde la debes colocar entre algunos otros abonados y el tipo de suelo las plantas trepadoras son muy útiles cuando queremos el ambiente libre de agentes contaminantes para ello mantenerlas saludables y cuidadas es nuestro placer además este tipo de planta frena la cantidad excesiva de calor que pudiera penetrar a través del lugar donde le hayas puesto por ejemplo si le has colocado en una terraza o el balcón o en una pérgola mantendrá el frescor en el ambiente porque ella va a absorber todo lo que el ambiente nos ofrezca y lo va a convertir en aires frescos y descontaminados por eso es que son plantas muy buscadas para este tipo de trabajos mira por ejemplo si nosotros colocamos este tipo de plantas en materiales así no en pared ni en terrenos rocosos tendremos más éxito porque las raíces se adhieren a este material con más facilidad las plantas conocidas como potos son plantas purificadoras de aire como te había dicho anteriormente es además una planta trepadora y tiene la capacidad de sujetarse desde cualquier superficie la colocas y de manera minuciosa en una área donde quieras que esta planta se dé y entonces ella irá ubicándose de manera muy particular deberás tomar en cuenta que la temperatura óptima para el cuidado de esta planta es aquella que oscila entre los 17 y 30 grados centígrados por eso tendrá un buen porte si el ambiente es el adecuado que nos preocupa sobre esta planta donde debemos colocarla puesto que esta planta depende mucho de la superficie donde le has colocado para el tamaño de la hoja sabrás también que ella va a acaparar todo el ambiente es decir que crecerá y crecerá de manera tal que donde le hayas colocado sabrás que va a ocupar gran parte de terreno tendrás que mantenerle como había dicho anteriormente la poda y el porte de la planta pero qué hace que las hojas de ella sean tan grandes eso voy a decirte ahora mismo te tengo para decir mi querida amiga o amigo jardinero que deberás tomar algunas recomendaciones para hacer que las hojas de tu potus sean tan grandes como las prefieras y que ese color característico de ellas sea el adecuado estas plantas mientras están de manera colgante y sus raíces no están adheridas a ninguna superficie no toman terreno en grosor el tallo no se torna grueso y no logras ver lo grande de sus hojas para ello es necesario que la planta se adhiera a alguna superficie donde pueda agrandar el tamaño de las hojas y el grosor del tallo es decir que tengo plantas de estas en mi jardín y plantas colgantes las tengo inclusive en macetas grandes macetas chicas pero las hojas siguen siendo del mismo tamaño en el que la cultive es decir que mientras ella no se adhiera a una superficie no crecerán las hojas mi querido amigo además de todo tengo que tomar en cuenta también la iluminación puesto que esto va a alimentar a las hojas de las plantas y le va a permitir tener el tamaño adecuado ya te había hablado que el ambiente debe oscilar entre los 17 y 30 grados centígrados pues es una planta tropical si te fijas el ambiente donde está es fresco y atenuado es decir que ella recibe gran parte de iluminación pero no sol directo esto favorece la coloración de sus hojas pero debo indicarte que las raíces aéreas que ellas pueden poseer mientras más grandes más grandes serán sus raíces entonces deberás tomar en cuenta dónde le colocarás como ya te he mostrado si le colocas en una planta de palma o en un árbol o arbusto pues pueda que ella se adhiera al árbol o al huésped donde le has colocado pero si le colocas en una pared ella puede llegar a corroer la pintura y a trocear el material que cubre la superficie del lugar donde le has puesto y esto puede hacerlo de manera permanente a menos que desea es quitarla del lugar y colocar un nuevo material allí esta es la gran desventaja que tiene al colocar esta planta en una superficie de concreto o en un lugar donde esté cerrado y deseas ornamental es mucho más fácil si le haces un soporte forrado y relleno con mantillo como si fuese una especie de tutor esto se vería genial además esa forma en que te estoy mostrando donde le han colocado puede tener otra desventaja y es que si el ambiente o el área donde se coloque este potus de hojas grandes no se mantiene de manera higienizada puede llegar a ser el paso de anfibios plagas y roedores al establecimiento donde le hayas colocado por eso te recomiendo mantener el porte de esta planta y sólo utilizar la cantidad necesaria de la misma sin exceder la voluminosidad de las hojas ahora te hablaré sobre el sistema de raíces y qué tipo de suelo o abonado debes colocarle las plantas trepadoras pueden desarrollar un buen sistema de raíces pretende entonces permitirnos que ella se alimente y que de esta manera puedan crear nuevos follajes con gran facilidad podemos encontrar ejemplares como este que pueden durar varios meses desde el mismo tamaño y otros que en pocos meses o semanas pueden llegar a tener una gran cantidad de hojas eso se refiere al tipo de suelo donde has colocado al potus de hojas grandes aunque bien sabemos que estas plantas no se alimentan directamente del suelo sino que depende bastante del lugar donde le posicionas puesto que las raíces aéreas succionan del ambiente pero lo que sí tomamos tomar en cuenta es el tipo de suelo en el que hemos colocado nuestra planta los nutrientes que contienen no cualquier tierra de jardín no cualquier material esta y otras plantas que he colocado en el canal mi diario de jardín se benefician de abonos minerales es decir que no requieren abonados diluidos sino que el suelo contenga los nutrientes que ella amerita por eso es importante colocarle un buen suelo yo le coloco a mi potus le coloco tierra orgánica que tiene una gran cantidad de nitrógeno le coloco mantillo y le coloco humus sólido que contiene también una cantidad considerable de fósforo y potasio al mismo suelo le coloco algunas piedritas para crearle aireación y también pajillas de arroz para que mantenga la frescura que necesita si te fijas están sujetas en ladrillos no fueron colocadas directamente a la pared esto es para proteger el material de construcción hablándote sobre eso debo indicarte para finalizar esto que estamos hablando sobre el potus y pasar a otras plantas es que las raíces de esta planta no son muy profundas por eso el alimento siempre debe quedar de manera superficial las mismas gustan de agua lluvia y también gustan de abonados diluidos y de material flexibles dentro de la mezcla de suelo ahora vamos a hablar sobre estos hermosos crotones te diré lo que pude describir sobre los cuidados del mismo la iluminación que le daremos a nuestro jardín va a depender del tipo de jardín y donde lo hayas posicionado pero indiscutiblemente las plantas necesitan cierta calidez del día todas no solamente las plantas tropicales por ejemplo este crotón que te estoy mostrando necesita básicamente que le des rayos de sol y que la calidez esté adecuada para que pueda hacerlo debidamente por eso es importante que notes donde tienes posicionadas tus plantas en el jardín y qué medidas de sol le estás dando porque la mayoría lo necesitarán ellas procesan por medio del sol lo que se conoce como fotosíntesis y esto ayuda a la elaboración de encinas lo cual se convierte en alimento y en coloración para las hojas todo esto lo hemos aprendido en el canal mi diario de jardín y nos gusta porque sabemos qué hacer con nuestras plantas de jardín espero que sigas viendo el vídeo muchas veces cultivamos este tipo de plantas por esquejes esquejes de 8 o esquejes de 9 centímetros básicamente ese es el tamaño que le damos porque así tendremos un ejemplar pronto para lucirlo en una maceta adornada en nuestro jardín pero te quiero mostrar que estas vallas constituyen las semillas de este votos en particular así que tomando estas vallas podemos garantizar que tendremos este ejemplar en nuestro jardín obviamente al hacerlo de esta forma ya sabrás que la semilla tiene que germinar luego tiene que nacer en la pequeña plántula y bueno durará más tiempo pero esa es una de las modalidades que tienes para cultivar esta planta es bellísima al igual que la otra que te había mostrado el verdor de las hojas de esta hermosa zika revoluta se debe básicamente al suelo mineral y también al ambiente donde le han posicionado si puedes ver esta planta está colocada justamente en el pasillo donde está el potos de hojas grandes es decir que el sol no da directamente sino sólo cuando atraviesa los establecimientos colocados a su alrededor posiblemente el sol de la mañana esta planta también gusta que el suelo sea adecuado sin excesos es decir que no debe contener ningún exceso de riego ningún exceso de abonado simplemente minerales diluidos es decir que el suelo que esta planta requiere como puedes notar en el vídeo es un suelo totalmente neutro por ende lo que sí debemos colocarles un buen sistema de riego que no se quede encharcado y que la planta mantenga el porte adecuado en cuanto a las hojas de esta forma podemos nosotros optar por un buen ejemplar que dura muchos años en el jardín esta bellísima planta longeva ya conoces los cuidados y cultivos de ella pues están en la lista de reproducción del canal mi diario de jardín también la tenemos en el jardín quiero despedirme con este vídeo que te propuesto ya que es algo que lo he disfrutado este fin de semana y quise compartirlo con ustedes espero que te haya gustado todo lo que hemos hablado y la información que hemos suministrado suscríbete al canal y síguenos en las redes tenemos más sobre jardinería que dios te bendiga y te guarde estas plantas son bellísimas la verdad que esas hojas me enamoran cada vez que la veo me encantan y y El canal Mi Diario de Jardín se especifica en colocar fichas informativas sobre plantas de nuestro jardín. Hablamos sobre abonados, sobre el sustrato, sobre el ambiente y el cultivo, la reproducción de muchas de nuestras plantas. Ya no tienes por qué sufrir si una planta en tu jardín está deficiente. En el canal te mostramos cómo recuperarla. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas de inmediato. Dale también a la campanita y por favor déjame un comentario. Quiero saber de ti. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.